por ejemplo el día de reyes me pasó una de las cosas más yo me había vuelto de tenerife y yo estaba solo de nuevo en casa y el día 6 no lo pasaba con mi hijo sino el día 7 entonces me toca el día 7 los reyes ya habían traído los regalos de mi hijo y los tenía yo delante en las imágenes más patéticas y yo lo que yo pedí me lo trajeron yo pedí un día solo tranquilo y la película y mira el espejo y hace el colmo de alguien en paranoia y solo que no tengo esposa y entonces final finalmente el día siguiente ya ya le pude dar los regalos a mi hijo que habían traído los reyes y ese día lo pasamos bien y mi hijo me acordé de una cosa que él me dijo hace ya tiempo que una vez me viene y me dice papá tú y yo podemos hacer un dúo cómico y me dice nos vestimos igual en algún sitio de la vista que hay que vestirse igual nos vestimos igual y me dice ya sé cómo nos podemos llamar digo cómo nos podemos llamar y dice nos podemos llamar ignatius ya no está solo y y y y y y y